Hola estimados, mi nombre es Juan Miguel Reyes, estudiante de la maestría en gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro. A continuación les haré un análisis acerca de la obra titulada Las 5 tentaciones de un gerente de Patrick Lencion. Es una fábula sobre el liderazgo. Esta obra contiene cuatro partes. La primera parte comprende la fábula y es donde se gozan las 5 tentaciones explicadas magistralmente por el autor a través de los dos personajes centrales de la historia, Charlie y Andrew. Una segunda parte que es el epílogo en donde el autor cierra la obra acerca de las dudas en que se pueden presentar durante la historia. Una tercera parte que tiene que ver con el modelo de liderazgo que propone el autor. Y una cuarta parte en donde nos permite realizar una auto-evaluación acerca de las 5 tentaciones. Vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con la fábula. Se cuenta la historia de un gerente llamado Andrew O'Brien quien trabajaba en la compañía Trinity System desde hace 5 años, donde un año atrás fue ascendido a gerente. La historia inicia un día antes de cumplir el año como gerente. Y hace referencia a que tiene una reunión con la Junta Directiva para dar cuenta de los resultados de él de un año fiscal. Él no estaba de acuerdo con los resultados obtenidos. Ese día se había quedado en su oficina más tarde de lo que él estaba acostumbrado a quedarse, pensando en la reunión. Por un momento se dio cuenta que por reparación en el puente de la bahía no podía regresar a casa en su automóvil. Irse en el mismo implicaba no llegar a tiempo al día siguiente y cumplir sus labores antes de la reunión. Además quería estar con su familia en la mañana para sentir el apoyo moral. Es por ello que decide tomar un tren. Él entra, estaba solo en el vagón, así lo pensó, se sintió agotado y no deseaba recordar de la reunión de la mañana. Aquí es cuando entra el personaje llamado Charlie, un anciano que aparentemente trabajaba en el tren y de manera muy suspicada logra instalar una conversación con Andrew. Este bastante escéptico decide conversar con él y es ahí donde le explica que él es un gerente de una empresa. Es aquí cuando el autor, a través de la narrativa, empieza, mediante el personaje de Charlie, a dar referencia de las cinco tentaciones en las que cae un gerente, de manera magistral y con ejemplos muy precisos, basados en las historias de Andrew, en la empresa donde trabajaba. Vamos a analizarlas. La primera tentación, anteponer su carrera, su posición y hasta su ego por encima de los resultados y objetivos de la empresa. Caer en esta tentación trae como consecuencia, se trabaja menos horas y se preocupa menos por el desempeño de su compañía, ya que prevalece su propia comodidad y posición. Cuando la empresa lo requiere, de acuerdo a las circunstancias, puede generar ideas y aportes, pero no siempre tratando de lograr los objetivos de la empresa, sino solo por figurar o sobresalir ante los demás, lo que conlleva a que se tomen decisiones sin consultar a su personal que al final van a dar resultados poco eficaces. La segunda tentación, querer contar con las simpatías de sus maternos inmediatos en lugar de exigirles cuentas. Esto cae, el gerente cae en esta tentación ya que cuando, por no enfrentarnos estos problemas, creemos que siendo populares entre los empleados no se generarán conflictos. Si alguna actividad no da resultados, se le hace entender al empleado por qué de las cosas y tratar de incentivarlo, de buscar las alternativas para mejorar en pro del beneficio de la organización. La tercera tentación, querer asegurarse de que las decisiones que tome sean acertadas, es decir, preferir la certeza por encima de la claridad. Se cae en esta tentación por temor a equivocarse, no es posible exigirle cuentas a las personas por cosas que no están claras. Nadie puede hacer su trabajo adecuadamente si no tiene claro cuál es su trabajo. Cuando el jefe no explica adecuadamente el marco de las tareas o no las asigna del modo adecuado, el subordinado suele terminar haciendo lo que mejor puede o quiere, y la efectividad de la organización se resiente significativamente. Un gerente no puede comunicarse adecuadamente con sus subordinados, difícilmente podrá contribuir en forma positiva y honesta a mejorar su desarrollo. Aquí hago una cita del libro. Mi padre solía decir que hay dos palabras que encierran gran poder cuando salen de la boca de un gerente. ¿Sabes cuáles son? Me equivoqué. La cuarta tentación se refiere a anteponer la armonía ante el conflicto productivo. Aquí cito el libro. Saber absorber con eficiencia todas las opiniones sinceras de la gente se puede hacer de dos maneras. Una, instalar procesos o procedimientos como tormenta de ideas, secciones de grupos focales o puede hacerse de manera desordenada. Tomar las decisiones con la idea de todos es lo más recomendable. Quinta tentación. Anteponerse la invulnerabilidad a la confianza. Estamos hablando de confianza, de arriesgar y fortalecer la confianza. Y para que ellos confíen en usted, usted debe confiar en ello. Usted tiene que hacerse vulnerable. Las personas que confían las unas a las otras no se preocupan por ocultar sus opiniones o emociones. Dicen lo que piensan porque saben que eso no será motivo para quedar desventado. Hay una gran diferencia entre ser complaciente y ser digno de confianza. La fábula culmina con la reunión y cómo está la empresa tres años después. En la reunión en la que Andrew estaba preocupado por ir, evidentemente cayeron en cuenta que la empresa no estaba bien y que se debían tomar cartas en el asunto de manera urgente. Gracias a la visión que les colocó Andrew a partir de ese momento, el autor refleja el estado de la empresa tres años después, en donde de manera sorpresiva está otro gerente. Y no se menciona a Andrew solo al final, cuando el gerente le da el crédito a él por haberle dado consejos en un tren, tal como Charlie se lo dio a Andrew. Entonces, uno se pregunta, ¿será que no tuvo éxito Andrew? ¿Qué sucedió? Es ahí donde el autor en su espérigo cierra de la siguiente manera. Todo gerente fracasa y tiene éxito. El líder debe estar en la capacidad de saber en cuáles de las tentaciones está cayendo. Nadie es perfecto. Porque los que son verdaderamente grandes hacen dos cosas, reconocen sus fallas y no se dan por vencidos ante ellas. Como consecuencia de esas dos características, aprenden a superar sus fallas permanentemente y logran experimentar el éxito. ¿Por qué fracasan los ejecutivos? Porque no son personas relativamente poderosas. Porque aunque estén dispuestos a cultivar el conflicto productivo, su gente tal vez no lo esté. Porque creen equivocadamente que perderán crédito y ideas y sus subalternos no sienten temor alguno a cuestionar sus ideas. Porque por mucho que ellos estimulen el conflicto productivo, no logran crearlo. Porque la gente no se siente tranquila de hablar y no los ven muy dispuestos a entrar en la discusión. El autor habla del modelo, del liderazgo que él propone. Y el modelo se presenta aparentemente a la inversa. Porque los principios por lo general en su efecto reciben consecuencias. Empieza con la confianza que brinda a los ejecutivos la tranquilidad para tener conflictos productivos. El conflicto brinda a los ejecutivos la confianza para crear claridad. La claridad brinda a los ejecutivos la confianza para exigir cuentas. La responsabilidad brinda a los ejecutivos seguridad frente a los resultados esperados. Y los resultados esperados son el punto de medición más importante con el cual un gerente mide el éxito a largo plazo. Seguidamente vamos a hacer la autoavaluación que propone el autor. Él pregunta ¿Cuál de las tentaciones me hizo sentir más incómodo? Y aquí hacemos un resumen. La primera es anteponer la posición a los resultados. La segunda, anteponer la popularidad a la necesidad de exigir cuentas. La tercera, anteponer la certeza a la claridad. La cuarta, anteponer la armonía al conflicto productivo. Y la quinta, anteponer la invulnerabilidad a la confianza. Yo creo que la segunda tentación es donde más me siento incómodo. Ya que ante la necesidad de exigir cuentas, antepongo las relaciones personales que se tengan y quizás por temor a entrar a algún conflicto. Esto es todo por este momento. Muchas gracias por la atención y será hasta otra oportunidad.